qué pasó amigos muy buenas tardes aquí nos encontramos en la población de alcojuca alcojuca puebla donde está la famosa laguna de alcojuca pues vamos por el dinosaurio que quedó allá en frontera guatemala por situación como vieron como verano ya vieron en el vídeo pasado el operador se puso malo de salud muy malo de salud y nos tocó vivir la experiencia de irlo a traer hasta la frontera guatemalteca ahora vamos por el trailer por el dina aquí vamos de raíz de con el 1028 vámonos todo nuevamente auto transportes transportes durante zangos de chiapa que nos proporcionen un raíz nos dijeron que sí gracias al señor armando que es el dueño pues ya vamos para allá vámonos aquí con el buen chico directo a mérida a ver que se siente este chalán ya pronto quedará la carretera que entroncará en cuacnopala sobre la entroncará en las 150 viniendo de la ciudad de méxico pasando guamantla en la altura de guapiazcla ahí está la desviación carretera tramo conocido como rumbo audi y ya no tendrán esta necesidad de pasar por las peligrosas poblaciones del seco al cocuca ciudad serrán ya estará por aquí vista aquí están construyendo ya la caseta quizás medio año esto ya estará funcionando forma rápida de ir al sureste esto se está construyendo en el municipio de san salvador el seco puebla a unos kilómetros para allá como a 30 ya está la la intercepción que se está haciendo en la población de cuacnopala cuesta blanca se hará la conexión con la 150 de rumbo al sureste ahí vamos dinita no te muevas de dónde estás este viaje va custodiado lleva producto producto de vaca ahí vamos un vehículo que nos va haciendo custodia porque este tramo está súper peligroso seco cantamaya cuatepec acocuca ciudad sardanzo de este tramo a dónde te va a acompañar este tramo hasta la tinaja la tinaja veracruz orizaba córdoba en la tinaja que dios los bendiga que se han hecho a vos no nos hacemos responsables de lo que les pase así las cosas en el transporte gente las famosas curvitas de santa maría cuatepec donde varios allá atrasito se han se han volteado porque le dan duro esta plana la curva no tiene peralte es bien encierrado bajando gente por la mazatera aquí vamos con autotransportes durán de san jose chiapa ese pueblo es maltrata el pueblo de maltrata el pueblo que da nombre a esta sierra las nombres de maltrata por eso se llama maltrata por eso se llama maltrata porque hay un pueblo que se llama maltrata hay un pueblo que se llama maltrata y con autotransportes y con autotransportes No venga uno allá atrás, bien vendido, nos champla. Siempre tengan cuidado. Esto es muy común que suceda. No se confíen al bajar. Pero han llegado a suceder muchos de aquí carambolas. Como esta que sucedió esta semana de junio, se las muestro ahorita. Esto sucede porque algunos carros se descomponen, están arreglando la cartera, suceden accidentes. Y se confían al bajar y alcanzan a los que están allá abajo. Hay que bajar con precaución. ¿Qué se debe a esta situación? ¿A qué será? Hubo un alcance o un robo. Le quisieron hacer el paro, lo querían robar los policías. Y les dio un alcance. No se sabe. Esta era la situación. ¿A qué crees que se habrá debido? No se sabe, lo he hecho. A pesar de todo el color, lo que tenía. A la fila vieja. Sí, a lo mejor querían robarlo. Sí. El compañero se les arrimó lámina. Que hoy ya van a decir, nos la alcanzó, nos la atropelló. Sí. A la fila vieja. A la fila vieja. Sí. Seguro el anódoplato. Esa es esta situación. No se sabe. No. No se sabe. No se sabe. Esta es la población de Maltrata Como decía, la población que da nombre a la sierra Cumbres de Maltrata Miren, miren cómo está Todo está pelón porque han sucedido incendios Todos los arbolitos están muertos Qué tragedia ecológica Por eso es que no quiere llover, miren, vean Kilómetros y kilómetros fueron incinerados O incendiados Todo esto se ve reflejado en la ecología de nuestro planeta Tierra Estamos en el mes de mayo Ya vamos a entrar a junio Y no ha llovido muy bien en nuestros municipios poblanos Y en cualquier otro municipio Así está, miren Pelón Increíble Hasta kilómetros y kilómetros de incendio Cuántos abrazos ha tenido esto Kilómetros de la Sierra Maltratense Fueron incendiados Wow, es sorprendente Se quemaron kilómetros y kilómetros de bosque Estas paraditas son muy peligrosas Porque los compañeros ya se soltaron allá arriba Y demente se encuentran esto Y vienen calientes desde allá Cuidado, cuidado para estos descensos Son muy peligrosas estas bajas Estas retenciones sin Anunciarlas, sin poner señaletas hasta allá arriba En unas de esas acaba esto en En una tragedia Pequeña paradita Aquí en la famosa zona de Córdoba La zona de los cafetos Ahí voy, ahí voy De custodio del amigo Y allá atrás traemos la custodia Aquí trabaja esta empresa Te mandan un custodio Que no trae arma, no trae nada Pero te viene acompañando Ese agüita el operador Aquí van las marcas triangulares Calando 24.5 Y aquí en las 22.5 Las llentonas de atrás Llevan 30 toneladas Vamos a ver cómo van de calientitas No, no van calientes No van calientes No van calientes Llevan 30 toneladas Van frías Y eso que dice que lleva 30 toneladas Ese amigo lo conozco Ya le he avisado Y tu carro ya va de lado Una muey Una percha Algo, algo El carrito que veníamos siguiendo Venía así Para estas fechas La carretera 145D Que va rumbo a Villahermosa Está siendo reparada En Dos puentes Se están reparando Y se forman Las kilométricas Estas filas Esta es una de las razones Por las que hay mucho tráfico En este tramo Que pilota De sur a norte Olas kilométricas Están reparando Un puente Luego otro puente Y de norte a sur Igual Como dos, tres horas Hemos perdido aquí Entre los 40 grados El calor Los moscos Y la hambre No es fácil La vida De transportista Esta unidad Va para Mérida Tiene cita A las 4 de la tarde Mañana Tiene que ir bien Chicoteado el compañero Hoy es día martes El día de ayer lunes Llegamos y entregamos Al operador Con su familia Y lo hospitalizaron Dormí en casa Y emprendí mi viaje Para Traer el El Dina Me bajé a la altura De Isla Veracruz De ahí tomé taxi Y anduve Realizando llamadas Para que me hicieran El favor de darme Un raite A Nuevo Orizaba Allá donde está El Dina Y como van a ver En los siguientes clips Pues sí Me hicieron el favor De darme raite Y Y ahí nos aventamos Una nueva aventura A Nuevo Orizaba Chiapas Frontera con Guatemala Estoy a punto de agarrar Son Por las 9 de la noche Le llamamos a uno Llamamos a otro Me consiguieron otros Y no se fraguaba El raite Hasta con este compañero Que Otra persona Me lo recomendó No es tan fácil Con la inseguridad No te conocen No es tan fácil Agarrar el raite Y hay compañeros Que a veces No les gustaría Acompañados Pero ya aquí Este don Es un Kingo Un T-800 No sé qué año sea Pero fácil Es con un 2.000 Y tantos Continúa la aventura Con este Verdozón Ahí vamos a preguntar Pero este es Un T-800 Un Más de un 2.000 Más de 2.000 Sí Es más de 2.000 Por las puertas Las puertas son modernas Pues ya vamos aquí En el camarote De un T-800 Con el señor Mario Mañana se los presento Fue el raite que conseguí Estamos saliendo de Isla Pero como ando desvelado De los videos anteriores Ya saben ustedes El rescate del operador Pati 10, 28 patitas Pues ya voy a dormir El señor Le dije Cuando sienta que se va Ya tenga el sueño Que me hable Me paso a manejar A echarle la manejada La ayudada Entonces ya voy De raite A Nueva Orizaba En un T-800 Verde Mañana se los muestro Se los muestro Se los grabo Dale Vamos a dormir Ahí nos vemos En unas horas Que paso mi gente Buenos días Ya no trabajamos Con los ramiditos Ya trabajamos Con los taleos Ya nos corrieron De los ramiditos Vámonos con los taleos Gente Juga con el Verdezazo Juga con el cannabis Juga con el cannabis Ya vamos Llegando a Palenque Chiapas Gente Saludos familia Creo que ya me voy A quedar A cambiar aquí Con Autotransporte Estadeo Con este Quingorón Modelos 2000 Este paquete Un T-800 Aquí vamos Nos lo prestaron Y Y aquí vamos Estamos llegando a Pacal Nada 730 habitantes Palenque Palenque Chia Paciente Visiten Palenque El inicio La puerta Del mundo Maya Es de Calimbo Es de Calimbo Es de Calimbo Son arqueológicas De Palenque Ocozingo La puerta Del mundo Maya La puerta De la península Yucatán Buenos días Buenos días Buenos días Ya estamos aquí en Palenque No nos valoraron Transporte Los Ramiritos No nos valoraron Y esta línea Nos dio chamba Gente Ya saben Sabiendo manejar Donde sea Hay mucha escasez De operadores Ya estamos aquí en Palenque Adiós Los Ramiritos No me valoraron Panucheando Panucheando Panuchos ¿Verdad que se llaman Panuchos? ¿Jóven? Panuchos 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 Panucheando Panuchos Me escucha Medio raro Pero así es la verdad Saludos a nuestro suscriptor Jesús García Que nos ve desde California Estados Unidos Que anda Manejando un tractocamión En Estados Unidos Recorriendo la Unión Americana Un mexicano Jesús García Saludos Ahora saludemos a José de la Rosa Que nos ve en Estados Unidos Pero es de San Antonio Clacamilco Estado de Puebla Buscando el sueño americano Alemi Mi estimado José Que se le realicen sus sueños Saludos a Eduardo Que nos observa Desde Cuyacán, Sinaloa Un fiel apoyador De las aventuras De los Ramiritos Síganlo haciendo Síganos apoyando Pongan un like Comenten Y compartan Nuestro contenido Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando Rumbo a la frontera Guantimaseca Sobre la ruta Ahí está el árbol de Guanábana Ahí está el río Para Agua Crister Que bruta Esa Quien sabe Cátano No 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 Amigo Raimundo Benítez, alias El Ciclista, los saludamos desde la carretera Anogorizaba-Palenqui. Nos ha visto circular por la zona Puebla-Morelos, para ser más precisos por Jantetelco, y pues nos ha saludado por ahí. Pues los saludamos en este video, gracias y síganos saludando cuando nos encuentren por las carreteras. Gracias por ver el video. Y se le sigue dando gente, y se le sigue dando aquí en compañía de Don Mario. Saludos a tu pueblo, San Gabriel Chilac, Puebla, allá por Tehuacán. Puebla donde siembra mucho ajo. Eh, mira aquí está el amigo, el amigo Curcio de San Juan de Cotac, saludos. Así es, sí es. El amigo Curcio está echando la meme. ¿En serio? Eh. ¡Qué va todo mi Curcio! Pura zona turística gente, miren, cuánto turismo. Aquí es la zona donde los árboles duermen en la carretera, miren. Y, así es, siempre está en cuenta. Claro, y, sí. Y, así es, sí, sí. Incluso, eh, sí, sí. Miren. Mira, tenemos esa zona turística, miren, 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 miren. kilómetros 125 donde están las bajadas más complicaditas hay que tenerle cuidado de un espetón llegando a Benemérito casi Fuente Río Lacantún está ubicado en el kilómetro 5 de 7 de la carretera Palenque Benemérito de las Americanas ya tiene bajo nivel de agua bien fotografiado como les gustan los trailers a los policías le toman y le toman fotos fotografías a quien se las pasan lo más seguro es que se las pasan a los chicos malos a la gente que no trabaja a esa famosa gente floja que todo lo controla no son buenos para trabajar pero son buenos para controlar ya casi se está armando la llegada a Borizaba ahora en el rescate venimos a recoger a Aldina después de aquella humanitario rescate al chopper vengo aquí de de acompañante me dieron traite pero le venimos echando la mano al operador saludo gente aquí andamos un poquito jugándonos bien como debe ser trabajando trabajando para que México salga adelante como lo dice el proveedor el mímico con el sudor con el sudor con el sudor de la frente no con el sudor del de frente con el sudor de la frente vamonos chicoteado porque nos están estragando los hermanos guatemaltecos con el maíz dale cortense cortense bien estamos a creo que 20 miércoles 29 de mayo dicen los pobladores que para estas fechas de mayo ya tendría que haber llovido pero miren observen cuanto incendio cuanta deforestación esto esto era selva y se ha deforestado para darle espacio a la ganadería antes el humano no comía tanta carne carne vacuna de puerco de borrego entonces para sostener la alimentación cárnica pues se tiene que deforestar para darle espacio a los potreros para alimentar al ganado y esto se ha repetido y esto se ha repetido por miles y miles y millones de hectáreas en los estados mexicanos y no se diga en el mundo y así en el otro ámbito por ejemplo en la agricultura pues igual se deforesta para dar espacio a la agricultura y aquí está el mundo tristemente lamentablemente y gran cantidad de la deforestación para dar espacio a la agricultura es para dar de comer a los animales las vacas los cerdos los borregos los pollos entonces la forma alimenticia presente no es la misma que tuvieron nuestros antepasados hace 100 o 200 años cuando no existía la deforestación que hemos provocado por la forma tan diferente en la que nos alimentamos hoy los humanos antes nuestros antepasados sabían producir cilantro, rábanos, cebollas y tomates en los pequeños espacios o jardines de su casa hoy no lo sabemos hacer y ni lo queremos hacer pero se está instando miren, observen hasta allá cuanta deforestación la forma natural del es esto poblado, super poblado de vegetación y siguen ampliándose para darle espacio a los potreros y de que vive el ecosistema pues de que haya árboles al no haber árboles por eso se está calentando la tierra por eso se está ausentando se están ausentando las lluvias pero la culpa la tenemos nosotros los destructores humanos incendios deforestación erosión explotación del agua no, es un caos es un caos nuestro planeta tierra de la tierra y de la tierra de la tierra de la tierra miren más kilómetros y más kilómetros de ecocidio miren que terror que terror por qué no va a llover estamos matando la naturaleza y para donde fue que es lo mismo gente y hemos llegado hemos llegado hemos llegado a donde está el DIN a Nuevo Orizaba y aquí va el ciudadano que nos va a cargar azúcar para Villahermosa Nuevo Orizaba está en el kilómetro 263 de la carretera que va a Lagunas de Montebello saludos, buenas tardes los estamos saludando desde el patio en la población de Nuevo Orizaba, México frontera frontera con el pueblo de Ixcán, Guatemala aquí en el patio donde se hacen los transbordos ahorita principalmente maíz maíz y transbordo de Centroamérica a México azúcar ahí va la Friyland Chata esos llevan más de 20 toneladas siempre se molestan las personas cuando están grabando ahorita la pausé porque me vino a decir unas cosas se bajó y me dijo unas cosas el de este el de este Friyland por eso valoren parece simple grabar pero no tiene su tiene su dificultad sus riesgos vamos a ver nuestro carro nos están transbordando azúcar para la ciudad de Villahermosa y ahí está el DINA el histórico DINA de los Amigos Ramíritas pues el chofer ya no pudo con él fue mucho carro no pudo ya que estamos poniendo su aseo en la cabina para ir manejando cómodo higiénicamente limpio dentro de la cabina lo encontramos muy deshaciado pero ya lo estamos dejando como nos gusta como muchos lo traen limpiecito que huela bien y que no haga tanto desorden vamos a ver cómo va nuestra nuestra carga vamos a ver cómo va nuestra carga 398 transbordando azúcar ay 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 está concluyendo un día más de nuestra existencia ya casi entramos a a junio del 2024 en muchas partes de la república mexicana todavía no ha llovido así las cosas como les mostré en el vídeo anterior pues hay muchísima deforestación el hombre está acabando con el planeta tierra bueno nosotros los humanos también me incluyo estamos como a unos 40 grados yo creo como a 40 grados primera vez que cargo azúcar eh nunca he cargado azúcar llegué hace un rato llegué de raíz de raíz como vieron en el vídeo pasado de puro raíz llegué y se está armando la carga yo creo que en una hora máximo ya empezaré mi avance y el segundo nos pusiste el segundo que no es muy importante y nos vamos a dar un mato